Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como están todos señores, pues bienvenidos a un gameplay nuevo Por así decirlo, una serie nueva Que se va a llamar Neter Survive O Neter Survival Y pues la verdad es que no tengo mucha idea de que se trate O sea, acabo de entrar al mapa Y pues esto es lo que me salió Pongo que hay que picarla y ya te mando a otro lado Pero bueno, aún sigo un poco maleta acerca de lo que ha pasado últimamente Pero pues bueno Vamos a continuar porque si no, la neta, no hago una cosa, no hago la otra Y pues la verdad es que muchas gracias a todos por apoyarme Estos últimos momentos, ¿no? Estos momentos, más que nada Bueno, vamos a continuar entonces Ok, ya estamos aquí What? Ok, ya veo esponja Ahí hay una madre Muy bien Vamos a continuar con esto que se trata de sobrevivir ¿Qué pedo que hay ahí? What? Ah, es un botón, no Botones ahorita, ni madres Luego me va peor, ¿no? Miren, ahí hay un cofre, vamos a ver qué pedo Oh, no hay que tener por tres Outside Lol Ok, cuarcito Para poder sacar XP No sé qué pedo con este mapa Ay, no mames ¿Es en serio? O sea, aparte de todo Chingate, ¿no? Pero me pregunto aquí ¿Cómo chingados crecen los árboles? ¿O sí crecen o no crecen? Es lo que, es lo que me pregunto Vamos a sacar este árbolín ¿Qué pedo? Se hace muy raro esto, eh, la neta Y bueno, no era que me lo hubieran pedido el mapa Pero dije, pues vamos a jugar más mapas de survival Que veo que les gustan Como ejemplo, el primer Skyblock que tuvimos Espero si les gustó, ¿no? Puta, me dan los actitos Como en Skyblock A ver, vamos a ver por acá No, mames No, pues ni pedo Aquí con la mano Estas madres no son tan duras Son fáciles de quitar No hay pedo, ¿no? No hay pedo Uy, güey Vale, quítalo, quítalo Quítalo, quítalo, quítalo Ahorita, la neta Lo importante está Ok, estoy en En modo normal Estoy en survival Es que el mapa decía creativo y trucos, ¿no? Que da algo de las cosas raras No seas mamón O sea, ¿quieren que haga al Wither? Si están mal de su cholla, güey Oiga, ¿escucharon? Se escuchó algún ruido raro Pero, ¿por qué me dan piedra? O sea, ni siquiera hay metal Voy a tener que picar con piedra, banda Va a ser cabrón Miren, aquí es como parkour, ¿no? Sí, fuck you Esto es parkour Me caga, güey Ah, chingados Madre mía, por acá, güey Ok, tenemos esto Pero no entiendo el para ¿Qué es esa chingadera? A ver, cuando no vas a quitar esos No la vaya yo a cagar Ok, ok, por acá Completa A ver, for a moment to win Opcional diamante block Uy, no mames O sea, tengo que juntar todo esto Para poder ganar ¿Vale? Que Ahí vale Ahí vale No sé si es en español O qué pedo Dice Pastel Bacon block Bacon block no existe O sea Es con un modo O sea, ¿quién se le ocurre a esta estupidez? X Esmeralda Bloque de oro Bloque de Carbón Ender dragón No, están pendejos Eso ni lo voy a hacer Eh, bloque de Iron Y bloque de cuarzo No, están pendejos Está muy cabrón este pedo, ¿no? Y yo no entiendo por qué pusieron estos cuadros Así A mí no entender ¿Qué pedo con eso de la esponja, eh? A ver, eso me intriga Put the netter portal hill Oh, tengo que salir del netter Haciéndolo aquí, güey Qué loco Qué locochón, eh Y ahí un cofre No lo había Ah, sí, lo había visto que pendejo Oh, fuck Antiesqueleton Protección contra proyectiles Oh, tenemos Pero el agua Según yo sabía No jala en el netter No sé por qué me dieron agua, güey Miren, vamos a jalarlo Y si no me sirve Lo saco de acá, ¿vale? Porque estoy seguro Que no me No sirve para nada, güey En el Qué pedo De repente se escuchan esas madres De fuego Y me sacan de pedo, güey Pero chequen O sea, yo que sepa El agua no sirve aquí, güey No sirve What? The fuck Esa sí que no me la esperaba Bandiurris Qué loco está este pedo, eh Estos pinches bloques Yo no entiendo Por qué los pusieron O los dejaron ahí, güey Qué Mamada, güey Y eso que no estoy jugando En versiones anteriores No sé cómo No chingados Es que está jalando Así Fuck you Eso está raro Muy raro Ok, tenemos Un par de libros Vamos a ver Letter Survival I am stuck A ver Modo fácil No trucos No mods No task Mapa Usa los comandos Bloque de comandos Son los que utiliza Chips Comandos Start you on Tiene algunos toquillos Floating Not your All time Stop Ghost from Spawning Ok, no salen ghost Free break them Don't know Bucket Water Until you have Infinite water Source What? A ver, cómo, cómo Está esto O sea, no hay agua infinita No entiendo Ser diamante para picar O tú No sé qué madre No lo entiendo Ustedes sabrán decirme después No Ay, esta es la historia Fuck Y esta me vale verga No la neces Ok, ¿saben qué vamos a hacer? Déjenme sacar un bloque de estos Y el agua otra vez Porque Según yo sé Yo sé No, no sale el agua aquí Fuck No tengo esa madre del agua No, no la tengo Entonces déjenme quito el bloque Ya ni pedo Ya la puse el agua Ni pedo Ni pedo Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer aquí Para que no Seguimos a perder este pedo Vamos a Ponerlos de este lado ¿No? Miren, podemos Podemos ponerlo ahí Y ya tendríamos Un poquitengo, ¿no? De agüita A ver qué tal nos va en este pinche Se olvida el mar Porque si está medio acá No, está bien rarote Tenemos Un bloque con pasto Que es lo que no entiendo Para qué Vamos a ver si ya salieron saplings Ok, ya salieron bien todos Creo que de hecho Los saplings crecen nomás En tierra con pasto Y esto de acá del botón No entiendo para qué Chingados Pero antes de que la cague Déjenme dejarlo aquí en mi cofre Este Las cosas, ¿no? Que llevo Vamos a plantar uno de una vez ¿Listo? Me da que se vea Y si no, ya ni modo Ya ni modo Ponlo Puta madre Si ven A huevo No me deja ponerlo Porque el huevo Es en un bloque Con pasto Fuck Pues qué chiste tiene, güey Poner piedra Puta Y esa Tengo tipo piedra A huevo Quieren que me gasten Esa madera, ¿va? Puta Esto va a acabar Un chingo de tiempo No creo que me gusta De los mapas Survivals Como de este tipo Puta Tienen un montón Esta tierra Va a servir Más que nada Para Para sembrar Allá arriba, ¿no? Oh, me falta uno Más de este pedo ¿Qué pago con mi vida, eh? ¿Qué pago con mi vida? ¿Saben qué? Para evitar los pedos Me voy a poner el magnetín Bien, qué pinche desmadres Este pedo, eh? Órale, pues No mames Ni así me lo deja poner O sea, qué pedo Qué pedo con su vida Triste y amargada No mames No mames No me digan que ya la cagué Lo tenía que poner Al lado del agua Se me hace que sí, eh Ya la cagué Lo tenía que poner Al lado del agua Bueno, a ver Aguanten Vamos a quitarnos uno Que era el que tenía La tierra Y nos lo vamos A volver a poner Porque si no Como chingados Vamos a quitarlo Y era un árbol hechizo O sea, no fue un árbol Creador normal En el meter Porque ya se hubieran Quitado esas madres Esto yo no entiendo Qué pedo, güey Con esta piedra Es que puta, güey Está reca Va a estar bien garrón Va a estar bien cañón Tengo que hacerlo Exacto Exacto, exacto Exacto Porque pues no hay de otra Y ya veremos Digo, si funciona También este pedo Porque No más falta, ¿no? No más falta Que no se pueda Y que la mamada Ni pedo Cancelamos esta serie Y buscamos otro mapa Survival ¿No? Otra madre Me lleva Me lleva Me lleva Bueno Qué chido del meter Es que no es muy oscuro Entonces No hay tanto pedo ¿No? A ver Chinga su madre Ese tal de arriba Oh, miren Muy bien Oh, fuck Pero eso es con el de piedra Bueno, aquí no hay pedo Porque de todos lados Hay piedra De esa roja Puedo hacer ladrillos De un éter No hay pedo Yo creo que ese es el bloque De carne que dicen Que tengo que hacer Porque se pone Porque se pone que Oh, ya Con razón Güey Fuck you Oh, shit No me digas eso No me digas que eres Nasi Oh, fuck Aquí está esa madre Güey Me caga esa mamada Güey Me cagan los demonios A ver, espérenme Déjame checar Si tengo En modo No, lo tengo en pasivo No mames Bueno, supone que no hay gasto Así que no hay tanto pedo ¿No? No hay tanto pedo Ok, tenemos esto Muy bien Ahora sí Vámonos Y justamente Me dieron tres así Uy, güey Me espantaron Mi hijo de puta ¿Por qué hay graba ahí abajo? No es normal Para mí Tres Justamente Para hacer este Esta mamada ¿Cómo se llama? Para hacer un pico, güey Fuck Déjenme ver Estas madres Porque puta En lo que tengo comida Me voy a morir Uy, tan listo También se encuentre Una cama, güey Y aquí no se puede dormir, güey Fuck you No, se me hace Que no la voy a armar, banda No me acordaba No me acordaba ¿Qué más hay por hacer aquí, güey? Había un botón ahí Chinga, su madre Le metemos Ya, a la verga, ¿no? Lo que pase Oh, me dio un diamante, güey A ver, dame otro Una espada, ¿no? Pura verga Según los logros Que vaya haciendo Me imagino Me va a ir dando cosas Bueno Vamos a llevarnos este Vamos a llevarnos este Puta, le voy a hacer un horno ¿Y con qué chingadas Voy a quemar, güey? Tengo que matar De los pinches esqueletos, güey Los esqueletos negros, güey Fuck you Y esos, güey No son nada amigables A poco, ¿no? Vamos a meterle patrulla Porque no me acordaba de esto Bueno, a ver Les dejo esta madre Dame esta Ok Puta, a ver si sobrevivimos, güey No sé por qué agarré este mapa No me acordaba de todo eso, güey Ah, fuck you Bueno A ver, ya tengo más logros ahí Hechos A ver qué pedo Dame, dame algo, güey Dame algo Fuck you No me dio puro chile, güey No creo que la armemos Van de Urij La neta Para ser sincero No creo que la armemos Tengo que matar de esos puercos, güey Para poder comer Puta madre Ya, YOLO Puta, ahí no se ve nada, güey Aparte A ver, aguanten Vamos a... ¿Dónde está aquí? Rápido ¿Qué mamá estoy haciendo, güey? Obviamente esa no Pero esta sí, ¿no? Bueno, no hay ghost Ghost Miren, hay un cofre, güey Y ahí hay champiñones, güey Puta, mira Con que no hayan Ahorita no me salgan Los pinches blazers O blaze O como se llame, güey No hay pedo Eso me hace que de ahí salen, güey No mames Una montura ¿Para qué verga? Oh, fuck you No mames Me lleva al carajo ¿Qué hago, banda? ¿Cómo ven? No mames Mi casa está ahí, güey No mames Pero por qué Uy, aquí está el spawn de blaze Uy, güey No, 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 no Fuck Fuck, fuck Uy, aquí hay de esas verrugas Del neta Era un chingo Se me hace que no la vamos a armar Ahí hay un cofre Hola, puto Estoy a las A las vivas Porque si me sale un pinche, puto Oh, a la verga Oh, hijo de pinche Me espanto bien culero, güey Fija, ahí viene un slime Me la va Re que te contrapartir Miren, uy Una es una Una burger, güey Se cofre Ni para qué me lo llevo, ¿no? Esto está mal, chavos Esto va a estar bien culero Me hace que no voy a pasar De dos capítulos, cabrón ¿Qué pedo? ¿Ahí estaba el blaze? ¿Ya se fue? O sea, la verga, ¿no? A ver, gatos Carnales Se tengo para una espada Y a mí me dan ¿Cómo ven? Chingue su madre La yolo, ¿no? No, mami, estaba abierto Tengo lag, tengo lag Tengo, tengo mucho lag Puta, aquí, pa, ya la caí Escucho una calavera ¡Calavera! ¿Dónde estás? Puta, me voy a morir, güey De hambre Es lo que me va a pasar Para ser sincero Para ser sincero, ¿no? Otra vez Me lleva la re-burger Oigan, oigan, oigan ¿Qué pedo? Ah, no, mami, esa pendeja De donde verga salió, güey Ah, pausa Pausa No, mami Se me laggea bien culero Ok, es el 6 En chinga La corta más rápido Puta No, mami Pues no que los gas No salían Chinguen a su madre ¿Qué pedo? Ay, ¿saben qué? Aguanten No la voy a armar En este mapa Se me hace que ya valió verga, güey No, mami Según los gas No salían, güey ¿Y ahora ya salieron? Puta Madre Aguanten No sé qué pendejada estoy haciendo, güey No Voy a jugarla en pacífico, güey Porque si no No la voy a armar, güey No voy a salir Pa' ni madre, güey Puta Madre, güey ¿Qué pedo con esos hoyos, güey? No, mami Se pasan de verga, güey Según ahí decía que los gas Están controlados, güey No, mami Así no la voy a armar, güey Se pasan de riata Quítalo, güey Ok No, mami Echate un brinquito Oh, miren Y esto sí está creado O sea, a propósito Por la parte de abajo se nota Puta La cancha de lag Me lleva Madre, güey Sí, broma Los ponen así como si fuera de muy fácil, cabrón, ¿no? A ver qué hay por acá, ¿no? Tanta pinche mamada Me tenían Acá hay un cofre Y una torre No, tinta de verga, güey No, quito Oh, son escaleras Oh Quieren aparentar escaleras, ¿no? No, se ven que bandiurri Es que este fue una mala elección de mapa Yo creo que lo vamos a cancelar Sí, porque No voy a poder estar jugando La neta Con pinches gas Que me dijeron que no iban a salir Y que ahora sí, güey No, mami Se pasan, güey Se pasan, la neta Se pasan ¿Qué pedo? Chai Se pasaron de lanza, bandiurris La neta Y no, así no voy a poder sobrevivir Que digamos, ¿no? Sería hasta más chido jugar un skyblock O algo así otra vez, ¿no? Porque, pues, no No gusta, no gusta Sí Ahí es donde vengo, supongo Mi carbón tengo, güey Ya tengo huesitos Ya tengo estas madres para comer Pero, pues, si lo pongo, güey Son fácil Me van a dar en toda mi madre Sí, había sacado algunas cosas Pero no, mami Es una calavera blanca Qué horas y en este estado, güey Es de no mames, ¿no? Vamos a darle la madre al mapa, bandiurris Porque la neta no le voy a continuar, güey No me va a dar chance, güey Una calavera blanca en el éter Es de no mames, ¿no? No, no mames tu vida Ahí no mames Me quito la verga, ¿no? Ahí no tenía nada, güey Ya Se pasaron de riatas, güey Nada, se pasaron de riatas ¿Qué les late si antes de irnos Construimos Miren, ya ves que está mal Construimos el portal A ver, a ver a dónde nos lleva A ver, creo que no Puta Sale aquí Es lana Ok, déjame Estoy llorando Y necesitamos un cincho Chincho, chincholín Si hubiera estado chido, güey Pero no Mentiras, nada más Oh, fuck Ah, chingsta Ok, la Burger Boy Vale Ahí estás Qué pedo Como que agarró a la primera, eh No importa Lo que es que agarras ¿What? No, mames Ya se mancharon ¿What? ¿Pero por qué me dieron Hasta ahorita la pinche No mames Si ya fuera ¿Qué hay, güey? ¿Nada? No mames, güey Ven Todos los comandos Aquí, güey Hicieron el mundo Hecho de cuarzo ¿Qué pedo, güey? Ahí hay una cueva Digo, si hay un pinche Murcia aquí, güey No se es mamón No mames No es cuarzo Es esa madre De arenista, ¿no? Sí, güey No, qué pasado, güey Qué manchado, cabrón No, y aquí Querían que lo Cronearon Output Ah Tira 120 Items Oh, tiene una placa De presión A ver Puta 129 Items Son dos stacks ¿No? A ver ¿Cómo le hacían? ¿Cómo le hacían? Aguanten Vamos a hacerle Ah, pues qué pendejo Ahí está Ahora sí Podemos sacar un chingo De estas madres Ahí son 100 Sí, pues está bien, güey Hay que estar de más, ¿no? Ahí le voy a echar De una por una Chingo De esta madres What? De poco No mames Está mal hecho el mapa, güey A ver ¿A dónde lleva esa madre, güey? ¿A dónde lleva esa madre, güey? Ah, fuck you Ya lo quité, qué pendejo Chingo Su madre Oh Aquí es para arriba No mames Pinches pendejos, güey Nada más hicieron bolas solitos, güey Ahí está esa madre Oh, te lo da al azar, güey ¿Qué pedo? Calamar, güey En el éter, ¿no? Ay, pero piden un chingo O sea, pues pura pinche piedra roja Metías, ¿no? Y ya la chingada, güey Pero de aquí hasta que hicieras El pinche de cuarzo, güey ¿Cómo haces el cuarzo, güey? Con la lava que hay, güey Pero no mames Es una pasadez, güey O sea, ni siquiera te explicaron Que tenías que llevar el agua A la lava, güey, ¿no? O sea, era como Pon el agua y tómala, cabrón Haz tus sembradíos Ya te jodiste Easy mob drops Para meterle ponche Pero Todo lo que te dan Manzanador Estas mamás Para que mates al dragón, güey Que mates a No mames, güey No, está bien manchado, cabrón Y me metí en la neta Porque dije, pues bueno Vamos a probar un mapa survival No Dale putos, que pedo Ok, aquí salen esos putos A ver, vamos a ponerle en AC Y ahora Bien warriors, ¿no? Digo, yo dije, pues un mapa survival Para que no se aburra mi público Y... No mames Es una mamada, güey Se pasan de verga No, es que es un momo, güey Oh Se pasaron de verga No mames, güey No mames, güey No mames, güey No mames, güey O sea, se pasaron de lanza, cabrón Muere Muere Que me ve, que me ve, que Esto es muy alto, ¿no, güey? Ya se murió el cebolla Arañas O sea aparte arañas Está echando la bruja La bruja escaldruja Allá no hay nada, ya no hay ni madre No, está muy cañón Para ser sinceros A mi se me hizo un mapa muy cabrón Vean ahí hay una de esas madres Que pedo wey Está muy raro Este desmadre no Como ven si checamos El Como se llama esta madre Ya para terminar Este X-Ray Rayos X Uy pendejo Ahí está No hay nada Pero nada wey Hay un hoyito ahí Un enderman Pero ese enderman Está para allá Que mamada wey Si está muy cañón el mapa Digo para comenzar Si se me hizo una cosa muy cabrón What No mames A ver Que pedo Oh ya Me voy para abajo Hoy se habían puesto roca wey Pero no mames Vean wey Chale wey Pues ni pedo Vamos a subir nomás este Este videito así solo Porque pues está medio raro wey A mi se me hace muy raro este pedo Me lo pusieron bien hardcore Y de hecho lo iba Lo iba a poner en hardcore wey Lo iba a poner en hardcore wey Me iba a decir No Es un survival hardcore wey Quien se lo chinga no Pero pues no mames wey O sea que no puedes dormir Ni en la noche esta cabrón Y hay un slime Pum 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 Hay muchos Hay muchos Bueno amigos Hasta aquí dejamos este Pum Se mató solito Este pendejo Miren ahí va Ahí va Pendejo Otro que se murió por allá Carne de zombie Bueno hasta aquí Ahora sí que Hasta aquí dejamos este Este gameplay Y nos vemos en la próxima Chaito Tírate amigo